De por qué te estoy queriendo Me pidas una razón Pues yo mismo lo entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Y no he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero y te quiero Te quiero y te quiero Y hasta el fin Te quiero y te quiero Y te quiero ¡Guau! Muchas gracias 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 ¡Gracias!